Estábamos hablando de Nancy Duplá, que va a estrenar Unicornio el jueves que viene. Y eso que decías vos, siempre hizo hits. Desde que empezó en el 93, 92, cuando tenía nada más que 23 años en Agujeritos Sin Fin, pasando por Montaña Rusa, me acuerdo de Mariana y Gastón, ahí sufriendo yo todas las tardes mirándola a Nancy, hasta todos los papeles que hizo. Hizo papeles dramáticos, hizo papeles de comedia. Así que estuvimos también hablando de eso con Nancy Duplá y también nos contó un poco cómo se lleva todo eso. Porque era muy chica cuando arrancó en el medio y ella quería ser actriz, no sabe si buscó ser famosa, así que nos contó un poco cómo se lleva. Sí, mi Amanda, yo estoy muy vieja, muy fea. Usted es una borracha. Y hace 10 años por ahí hubiera sido distinta la historia de estas mujeres. Sí, probablemente, probablemente, no sé. Hay algo el patriarcado que lo venimos, yo soy hija del patriarcado, soy hija de madre patriarcal. Entonces, hay algo del patriarcado que no nos permitía poder vincularnos entre nosotras más genuinamente y más en apoyo hacia la otra, ¿no? Porque la verdad que las mujeres siempre tuvimos mucho más para sufrir y para transitar que los hombres. A vos te habrá enseñado mucho tu hija, imagino. La verdad es que no me quiero perder la oportunidad de poder tener esa conversación con ella y que ella me abra otro mundo. Siempre intenté hacerle ver que no hay nada tabú, que podemos hablar todo, pero yo quiero saber, quiero saber esto que sienten ustedes, esto que les palpita a ustedes, esto que saben ustedes. Así que fue fundamental. Hubo gritos, hubo quilombos también, cosas que yo no entendía, menos el padre. Así que fue, para mí, enriquecedor. Hola, Angelito, no tomé más. Angelito, las pelotas. Angelito, las pelotas. Yo empecé a los 23 en el agujerito. Sí, bueno, venía. No miraba todas las tardes, montaña rusa, por supuesto. Fue montaña, o sea, fue de un día para el otro pasar a ser mega, hiper famosa, de no poder salir a la calle. Y bueno, fue, me costó, todos esos primeros tiempos me costó bastante, sí, poder disfrutar de las mieles, del éxito, de que te vaya bien. Sí, me costó un montón. ¿Cuál fue el click para empezar a disfrutar eso? Que también requería un montón de trabajo. Sí, tener a mis hijos, tener a los chicos, sí. Ahí me empecé a sentir un poco más completa, enamorarme, armar mi familia. Ahí empecé como a decir, ah, bueno, ahora elijo desde un lugar, como desde un cimiento más fuerte. O sea, que pasó un tiempo, porque montaña fue en el 95. Sí, pasaron, sí, ocho años, nueve, diez años, hasta que me pude asentar bien y sentir una persona que ya estaba capacitada para empezar a pulir las porquerías que me impedían ser feliz y gozar del éxito. Me llevo con eso, eso fue lo que de alguna manera me encontró a mí. No sé si salí tanto a buscarlo, yo quería actuar, la verdad, y bueno, me sorprendió mucho más la estrella, fue mucho más grande que mi propio deseo. Así que desde ahí me fui puliendo con los años y adquiriendo inteligencia emocional para llevarlo ya con un poco más de gozo. ¿Y ahí tener un marido actor ayuda o no? A mí sí. A mí sí, a mí me encanta que él haga lo mismo que yo, a mí me encanta trabajar con él. Hay algo que está bueno, que es muy divertido, que nos agrega un condimento a la vida misma, a lo familiar y a la pareja. Ahí la escuchábamos a Nancy Duplá, que la semana que viene el jueves 28 estrena Unicornio. Ahí estamos, bueno, vamos a...